Hola para todos, amigos de Para Allá, la bienvenida de Coremblitz, estamos acá en su estudio, que necesita un poco de reparación, pero bien, donaciones para reparación, ¿reparación se dice? Sí, pero hay algo interesante, en Sukkot, nosotros vamos, comemos en la Sukká, y cuando decimos Birkat Amazon, la bendición después de comer, decimos Arrahamam Uyakim Lanu An-Nafalet, que construya nuestra Sukká que se cae, y a veces como que a veces uno está en un lugar medio temporario, medio que sí, y le pedimos que también a Shem vea nuestra intención, también con nuestro estudio improvisado. Donaciones para la Sukká que no está cayendo, pero necesita un poco de reparos, tal vez ponemos el link acá abajo, quien quiere, bien, acepto, bien, hasta acá el primero punto, segundo punto para allá, para allá de Yirá, Yirá, y la basé en Belón y Mamre, Dios se reveló frente a Abraham Belón y Mamre, y Uyoshé espectáculo, espectáculo que como yo, sabemos que la historia acá, es que Abraham estaba luego después del Brit Milá, de la circuncisión, estaba, como dice la cámara, doliente también, con dolores, en el tercer día que el día más difícil después de la circuncisión, el calor era muy fuerte, estaba como se llama acá en Israel, Hamzin, quien es el aire caliente que hay acá en el desierto por veces, y que hace una persona que está doliente y se siente más del Brit Milá, sale para fuera de su tienda y empieza a buscar visitas. Ve, ve visitas a los lejos y los va a buscar. Y los va a buscar, si los va a buscar. Así se ve, es una necesidad básica de Abraham hacerlo, hasta tal punto que cuando se dice acá, que en Dios, mi señor, por favor, que aguardes un poco, no te vayas, y acá hay una discusión en la Guimara, este señor, para quien está hablando, para las visitas, o sea, por favor señores, no se van, yo quiero ustedes, o señor, es Dios, como quien diciendo Dios, tengo visitas ahora, aguardate un minutito, tengo que guardar las visitas, que acá estudia la Guimara. Sí, Rashi trae las dos ideas. Es más grande recibir visitas, que recibir la Shajiná, la esencia, la presencia divina. Y acá, entonces, tenemos... Un segundo, que se entienda eso, porque, porque es más grande, porque nos dice, justo el versículo anterior, nos dice, se le presentó Dios a él. Entonces, la gente tiene que imaginarse a alguien que se le presenta a Dios, y ve a lo lejos visitas, y lo deja como a Dios, y se va con las visitas. Eso es lo que pasa, porque, no lo dice explícitamente, pero cuando leemos los versículos, dice, se le presentó Dios en el hombre, y él está sentado en la entrada de su tienda, y después dice, y elevó sus ojos, y vio a las tres personas, y fue, y se fue corriendo, y lo fue a recibir. Pero él se fue corriendo, y como se diría, Dios lo dejó solo en la tienda. Pero, bloco, aguardate, aguardate, por favor, aguardame, no te vayas, no te vayas. Pero lo dijo cuando ya se fue corriendo a hablar con los otros. Podemos decir que lo que se entiende del Shaj, de lo que sería, lo que está explícito, es como que los dejó. Entonces, por eso los sabios enseñan, como que no vinieron a crítica a Abraham, sino como vienen a enseñarnos que Abraham nos demuestra qué grande es esta, o qué importante es esta mitzvah de recibir Orhemi. Y lo que tú dijiste, tal vez, de la versión de la Gemara que dice que le pidió disculpas a Hashem, es para que no sea como una persona sin modales, ¿no es cierto? Si alguien está hablando conmigo, no me voy corriendo porque pasan otras personas. De repente, Ken, y aquí hay, muy fuerte, muy interesante también. Ken, ¿por qué las mitzvahs de Kabbalat Orhemi es tan importante más que Kabbalat Paniyashinah? ¿Y cómo se hace esta mitzvah? ¿Cómo es la mejor manera? ¿Cómo se debe cumplir esta mitzvah? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuál es la forma de aceptar gente? ¿Y cuáles son los límites, tal vez, también? Es una buena pregunta. Primero, tratemos de entender la esencia de la mitzvah, ¿no es cierto? La mitzvah de Kabbalat Orhemi, o de recibir visitas, tal vez es una de las mitzvahs esenciales de lo que se llaman las mitzvahs entre el hombre y el prójimo. Mitzvah benadam le javero. O sea, cosas que hago con otras personas para tener una sociedad. La esencia de las mitzvahs de javero, no importa si es esta mitzvah o la mitzvah de, por ejemplo, cuando cosecho algo, dejar para los pobres, o todo tipo de mitzvotas, sí, es para poder construir una sociedad justa. Esa es la idea. Y una sociedad no solamente justa, sino una sociedad en la cual uno puede apoyarse en el otro. Que uno sabe que, bueno, hoy en día estoy ayudando a una persona, el día de mañana me van a ayudar a mí, porque estamos creando una sociedad. Y Ajnazat Orhim, que recibir visitas es parte de eso. Hoy en día yo estoy en un lugar fijo, puedo recibir visitas, el día de mañana voy a ir yo a otro lado y me van a recibir a mí como visitas. Y tal vez, cuando hiciste la pregunta dije, no sé cómo responderte esto de por qué es más importante tal vez esto que recibir la presencia divina. A mí me parece que tal vez la esencia de esta mitzvah permitió que la esencia judía siga existiendo. Y ahora voy a explicarlo, que si no hay esencia judía no hay quien vaya por los caminos de Dios. Entonces nos vamos a quedar solos porque los judíos lamentablemente se exparcieron después de que se destruyó el primer templo por un lado y el segundo templo mucho más por todo el mundo. Y eran perseguidos en muchos lugares de donde vivían y los historiadores no entienden cómo el pueblo de Israel siguió existiendo. Una de las cosas que se sabía es que cada vez que un judío iba a otro lado, una comunidad judía venía y lo adoptaban, lo recibían, le daban un lugar. Y se sabe que eso ayudó mucho. Incluso cuando raptaban en una guerra o en un barco, raptaban judíos de cualquier lugar del mundo, buscaban una ciudad judía donde ir, que alguien venga a rescatarlos y los reciba estos orjim. Y a mí me parece que esto permitió muchas veces que el judío en cualquier lugar del mundo sabe que tiene una casa en donde hay otro judío, otro yehudi. ¿Y de dónde viene que hay una casa? De acá, de la mitzvah de Ajnazat Orjim. Entonces esto permitió que haya una hermandad entre judíos y que uno siempre lo ayude a otro y lo salve a otro y cuando una comunidad se tuvo que ir y deshacer, pudieron ir a otros lados y enseguida los ayudan porque está esta mitzvah. O sea que esto permitió una continuidad en lugares, en momentos muy difíciles y en momentos de persecución. Ahora, tal vez es una respuesta, no lo sé. Se puede presentar, ahora en continuación yo veo algo de Ravneventhal que escribe, después de acá del Pazuk también se aprende, que es una importancia muy grande también fijar dónde rezar, que ustedes siempre rezan en la misma posición en la sinagoga, que sea en la misma sinagoga y la misma posición también, en el mismo local. En el mismo lugar. En el mismo lugar en la sinagoga también. Y eso también fue fijado en el Shuhannaruj, que es el código de reyes judío también, que se reza en el mismo lugar. Y además se dice, ¿quién reza en el mismo lugar? Está mitzvah y melokim. Traducción quiere decir, estás... Haciendo bondad. Un acto de bondad con Dios. Y la verdad es que él pregunta, ¿qué bondad estás haciendo con Dios? Que estás fijando el lugar para donde rezar, que tienes que ver. Y él explica algo muy interesante. Él dice, mira, Dios giró el mundo de manera que él no hace todo. No porque no puede hacer todo, porque no quiere hacer todo, porque quiere que el hombre sea un socio. Quiere dar un lugar, exacto. Y ya que es así, entonces, él fijó que muchas de las bendiciones del mundo solo van a bajar por el mundo cuando la gente va a rezar. O sea, hay una condición. Yo quiero traer todo de bien para el mundo, pero ustedes tienen que rezar y pedir por eso, ¿ok? Es como una persona que quiere algún pagamiento de la prefectura, ¿cómo se dice? De la municipalidad. Pero no preenche los formularios, que no preenche los papelitos. Sí, no llena los formularios de que le paguen por ser desocupado. Sí, o sea, usted merece mucho, merecemos mucho. Ok, pero hay que pedir, hay que preencher. Hay que llenarse. Llenarse de los formularios también. Y quiere decir entonces que de alguna manera Dios crió el mundo que él está dependiente del hombre, como si fuese. Que no está realmente, pero él crió. Él tenía vontade de crear el mundo que la vontade divina está dependiente del hombre. Y acá también me parece, Dios fijó que hay gente que necesita ser adoptada, ser ayudada, ser visitas que no tengan donde dormir. ¿Quién va a ayudarlas? Dios puede ayudarlas también, pero Dios fijó una ley en el mundo que eso depende de la gente, de los hombres, porque quiere dar el mérito para los hombres. Y cuando un hombre entonces recibe a alguien, está haciendo una bondad, como si fuese una bondad de para con Dios. Y por eso, como que diciendo, cuando Abraham dijo para Dios... No, eso está bien, pero que tiene que ver con rezar en el mismo lugar. Oh, acá hay la creciente también, que rezar en el mismo lugar, está escrito que el lugar creciente en la fila un poco más, que le da una fuerza en la fila. Entonces, una persona quien no solo quiere rezar, quiere rezar la posición mejor que puede para rezar, quiere decir que está haciendo una bondad muy grande con Dios, más lo que debe hacerlo. Está haciendo un máximo esfuerzo para que sus rezas sean aceptas, es como si fuese una bondad de frente a Dios, para con Dios. Y así también acá, cuando usted recibe una visita, cuando usted ayuda a alguien, está siendo un socia, que una sociedad es un Dios, es como si estás haciendo una bondad de frente a Dios también. Y por eso, cuando Abraham dice para Dios, Dios, perdóname, tengo que recibir visitas, es como quien diciendo, esa es tu bondad, ¿no? Por eso criaste el mundo, ¿no? Entonces, es obvio, entonces, que cuando yo voy a recibir las visitas, estoy haciendo tu trabajo, tu bondad, tu sociedad, y por tanto, es más importante lo que hay que sentar junto con Dios. Es muy importante que las personas se olvidan por veces, que la bondad de Dios es que nosotros ayudamos una al otro, y no en contra, por eso es tan trágico que las personas pueden trabajar a Dios en cuenta de la ayuda por las personas. Quédense. Y hasta hace muchas veces eso. Lo mejor, tenés una, ¿quédense? No, es que faltaba responderte hasta dónde llegan los límites de Ajnazat Orgem, que eso es una mitzvah muy importante, pero siempre uno tiene que tener la balanza equilibrada entre las necesidades de los otros y las necesidades de uno mismo. Porque uno puede decir, ah, quiero traer un montón de visitas a mi casa, quiero traer un montón de gente a comer en Shabbat. A puerta abierta. A puerta abierta. Todo el tiempo. Pero uno tiene que tener también cuidar la privacidad de sus hijos, de sus hijas, de su esposa, que por ayudar a los de afuera, uno no arruine la paz interior que tiene que tener una casa. O también la estabilidad económica, porque es muy bueno invitar gente a comer en la casa de uno, pero si uno no tiene los medios económicos para mantener las necesidades de su familia y dar otros. A veces hay gente que le gusta invitar mucha gente a Shabbat a comer. Pero bueno, nuestros sabios nos enseñan y nos dijeron, es preferible hacer del Shabbat, comer como si fuera un día de la semana y no tener que pedir a los demás ayuda económica. Hacer Shabbat Hol, O sea, como que los hajamín pusieron un... Eso es un límite de que si por ayudar a los demás, o por... A veces yo tengo que empezar a pedir prestado a otros, entonces ahí ese equilibrio se rompió. Si en mi casa también, la paz interior de la casa no va bien, eso también no va... Se rompió algo en la balanza correcta. Y por último, nuestros sabios nos dijeron, los pobres de tu ciudad, o sea, de tu lugar, los necesitados de tu lugar, están antes que otros necesitados. A veces una vez contaste una famosa historia de una persona que ayudaba a todo el mundo, hasta que una mujer, que era la propia esposa de él, vio como... vio un papel de alguien que ayudaba a todo el mundo, cuando ella tenía necesidad, y ella llamó y llamó a su propio esposo para que la venga a ayudar. No lo conté, pero no... Bueno, me parece, pero o sea, que la persona quería ayudar a todos, recibir visitas, o ayudar a los demás, y a veces no se daba cuenta que su propio núcleo necesita de su ayuda. Entonces, ayudar a las visitas es muy importante. Recibir a las visitas es una mitzvah de la Torah, pero también ayudar a la familia y que haya paz en el hogar es una mitzvah que... Es un equilibrio que hay que hacer ellos, el equilibrio que Dios hizo acá también, porque de acá de la para allá me parece también, a todas aprenden que la mujer es más duro para ella recibir visitas que el hombre, porque la mujer es el palacio de ella, que están invadiendo el palacio de ella. Y el hombre, vengan todos, comemos, bebemos juntos. Las mujeres pueden decir, él trae a todo el mundo, en total yo trabajo. Y yo cocino en la cocina mientras tanto, entonces para él es más difícil. Pero, por otro lado, eso crea un equilibrio cuando Abraham, por ejemplo, mi trata GESET, que es la bondad de Sara, como su nombre también trae, se muestra también, es el juicio. Entonces Abraham y Sara hacían un equilibrio también, un poco abrir, un poco cerrar, un poco abrir, un poco cerrar. Termino solo con una historia pequeña, si quieres, que me parece ahora va a venir, dijo una vez, que había dos mujeres que querían se casar y habían dos hombres. Un hombre, decían, es un hombre muy, muy egoísta, muy egoísta. El otro, decían, es un hombre, que el tiempo todo está ayudando a todos, todo el tiempo está ayudando a todos. Se pasó, no sé por qué, que uno se casó con el egoísta y otro se casó con el que ayudaba a todos. Pero mira lo que se pasó entonces, se dijo, el hombre que ayudaba a todos, continúa ayudando a todos, pero se olvidó de la familia, como dijiste, ayudaba a todos, daba acá y salía todo el tiempo para hacer, como se dice, ser voluntario en todos los lugares. Y el otro hombre que era egoísta, continúa egoísta. Pero ahora que tiene una mujer y familia, es egoísta por su familia, porque es aparte de él. Entonces trataba de su familia todo el tiempo, estaba todo el tiempo ayudando y todo. Es una historia extrema, obviamente, no es siempre así, pero hay que deslembrar que por veces hay que ser abierto y por veces hay que ser un poco egoísta frente a su familia, frente a sus personas que están cerca a usted. para todos un Shabbat, Shalom, y tenemos un Buon Shabbat, con Salud y Felicidades para todos. Leitra. ¡Suscríbete al canal!